buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a refri fast nuestro canal de refrigeración bueno estamos viendo en la casa del cliente un freezer vertical de dos gabinetes este freezer vertical es de 18 pib cúbicos porque tiene dos gabinetes de 9 pib cúbicos y es bastante viejito desde los del año 2000 tiene su motocompresor acá original ahí podemos apreciar la marca modelo y serie el refrigerante que utiliza este compresor de un compresor con r 134 a un tercio en baja y la falla que les quiero mostrar es la siguiente no ando los manómetros pero podemos ver a simple vista la falla la falla aquí la estamos ya viendo en un 100% este filtro está tapeado igual podría ser que esté tapeado el capilar porque original tiene 23 años este congelador y el compresor es el original ya le dimos la fecha de fabricación la tiene acá por acá encima si acaso escuchan música de fondo pues en la casa del cliente por cualquier strike que yo tú quiera pues regalarme no es música que estoy poniendo pero estamos revisando esto porque el cliente me llamó que no le congela que no lee la nada y resulta que cuando la conectamos o cuando lo conectamos la parrilla comenzó a calentar por unos minutos bastante normal se sentía la temperatura caliente temperatura alta y ustedes pueden ver el tamaño de la condensadora una condensadora prácticamente el doble de lo que debería de hacer un refrigerador normal de 9 pies cúbicos ahora miremos el amperaje ahí tenemos 2.8 amperios lo cual pues está por debajo del límite normal porque está con el problema de la obstrucción como les digo aquí lo vemos y él no condensa ya ya lo que la condensación se perdió está como que estuviera apagado no hay nada de temperatura y algas no está circulando entonces pues el diagnóstico es filtro tapado y capilar tapado vamos a cambiar las dos piezas filtro y capilar y vamos a probar el rendimiento del compresor en un siguiente vídeo en esta ocasión solamente les quiero mostrar la falla para que cuando se topen con algo similar o igual ya saben el diagnóstico filtro tapado y capilar tapado en este caso lo vamos a poder cambiar se puede cambiar fácilmente vamos a ver ahí adentro este es el congelador aquí tenemos los dos gabinetes a la izquierda para congelar a la derecha para mantener y su marca ya no está pero es una marca cetron o cetron de el salvador aquí vemos el evaporador de su recibidor de líquido y ya vemos el capilar ese es el capilar va aquí así que para cambiarlo es muy fácil vamos a cortar el capilar bien y vamos a poner el nuevo luego les enseño el vídeo como lo hicimos este trabajo para que compartamos como siempre les dije pues vamos a compartir todo lo que sabemos para que aprendamos un poquito y ahí seguimos adelante entonces todo de mi parte muchas gracias por su tiempo no olviden suscribirse darle like los espero en los comentarios se saben será hasta la próxima bye bye